Na, 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 na Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me he olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por que motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tu supieras cuanto yo a ti te engaño Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Y el mismo, Fasten La nueva ficha es Espera, DJ Greg Por favor no te vayas Analista y escucha Lo que tengo que decir